Buenos días, muchísimas gracias. Es lunes y no quisiera que anden con el ánimo por los suelos por el inicio de semana. Al contrario, es 12 de diciembre, Día de la Morenita, de la Virgen de Guadalupe. Y los mexicanos tenemos muchas razones para ser felices y para sonreír. Hemos demostrado en pocos días y con millones de likes, con millones de retweets, visitas de YouTube, que los mexicanos podemos hacer que los 15 años de una jovencita sean algo inolvidable. Que se vuelvan un acto de amor en tiempos de vals, de unión de este país. Una cadena humana, una noticia que ha puesto incluso a nuestro país en todas las cabezas de los principales medios alrededor del mundo. Sí, tal vez los mexicanos no hemos hecho viral, por ejemplo, la donación de órganos para salvar vidas de miles de jóvenes, niños y adultos. No, porque eso no es divertido, ¿no? ¡Ánimo, mexicanos! Somos tan pero tan bien organizados que la fiesta de Rubí será un evento donde habrá muchas marcas, donde estarán involucrados incluso algunos gobiernos gastando dinero y recursos con tal de salir en la foto y hacerse populares a costa de los 15 años de Rubí bailando el tiempo de vals que escuchábamos de Chayán. Los mexicanos amamos a veces hacernos tontos, ¿eh? Digo, la verdad. ¿Por qué será que no nos unimos igual para hacer que Cochuapa, el grande guerrero, deje de ser el municipio más pobre de este país? ¿Se lo ha preguntado? ¿Será porque los niños de Cochuapa no nos hacen reír como Lady Wu? Es que fíjense, en Cochuapa, en Cochuapa, no hay piñatas de Trump para que lleguen los senadores del PRD y se den cuenta, ahí en medio de Cochuapa y dándole en la torre a Donald Trump, lo que han hecho mal durante décadas desde los gobiernos y desde las administraciones. Es que a lo mejor Cochuapa nos da flojerita, ¿no? Cochuapa no genera likes, la pobreza alimentaria no es viral, la falta de medicinas no es viral, el olvido de esos mexicanos no es viral. Bueno, está bueno divertirnos con esos videos, ¿eh? Están entretenidos, aquí todo el tiempo hablamos de ellos, pero... ¿Y lo otro cuándo lo pensamos? ¿Cuándo? ¿Será por eso que nuestros creativos y divertidos secretarios de Estado prefieren el reto guacamole para apoyar al aguacate y nunca han hecho un reto Cochuapa para ver quién aguanta más viviendo en ese municipio pobre y miserable? ¿Cuándo haremos un reto Cochuapa para conocer a los mexicanos que tengan las mejores ideas para sacar a ese municipio de la pobreza? ¿Cuándo? ¿Cuándo será viral el mejor alcalde, el mejor diputado, el mejor senador, el mejor funcionario público en México? Espero que pronto y que estas ocurrencias no sean de pisa y corre, pero mientras, como dice el meme, seamos felices mientras podamos. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!